Y un presidente muy comprometido con lo que está haciendo y con lo que está proponiendo. Hablamos sobre la agenda legislativa, los temas que al Ejecutivo le interesan y obviamente dejó en libertad a los grupos parlamentarios para que trabajaran en su agenda, como debe de ser. Pero él planteó fundamentalmente, diría, cinco temas. Le interesa que concluya el proceso legislativo de la ley de amnistía para intentar corregir injusticias contra algunos que injustamente están detenidos o procesados o sentenciados. Le interesa el tema de elevar a rango constitucional el bienestar y la seguridad social, fundamentalmente en los programas de bienestar. Adultos mayores, becas, construyendo el futuro, y las becas en los distintos niveles de educación. Eso lo enfatizó para que se elevara y se estableciera en el cuarto constitucional el derecho de todos los mexicanos y que agregaran el que no podía disminuir el presupuesto, sino aumentarse. ¡Gracias! ¡Gracias!